Dos personas fueron halladas muertas en la habitación de un hotel en el barrio de Constitución. Se trata de padre e hijo. Luego que vecinos denunciaron al 911 un fuerte olor, la policía halló a un hombre de 87 años y a su hijo de 42 muertos en este hotel que estamos mostrando del barrio de Constitución. El hallazgo fue en este lugar, ubicado en la avenida Entre Ríos, al 2100. Las fuerzas de seguridad ingresaron a una habitación del edificio y hallaron sin vida a estos dos hombres identificados como Ángel Invernisi, 87, y Diego Invernisi, su hijo. Según pudo saberse, ninguno de los dos habían sido vistos en los últimos días por los empleados del lugar. Los primeros informes indicaron que no hubo signos de violencia y que llevarían al menos 10 días de fallecidos. Ahora se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de estas dos muertes. Más noticias.